Hoy nos acercamos a Belfast, la capital de Irlanda de Norte, para hablaros del Crusaders Football Club y que juega en la Nifl Premiership de Irlanda del Norte. Fue fundado en 1898 en Belfast. Disputa sus partidos como local en el Estadio Sibiu, con capacidad para 3.054 espectadores. Los colores del club son el negro y el rojo, mientras que su escudo es un descriptivo cruzado medieval. El Crusaders jugó en el fútbol intermedio hasta 1949. La dramática retirada de Belfast Celtic del máximo nivel del fútbol norirlandés en 1949, provocó que el Crusaders ocupase su lugar para el inicio de la temporada 1949-50. El club cuenta en su palmarés con seis ligas, tres copas irlandesas y dos copas de la liga, entre otros títulos. Su rival tradicional es el Cliftonville Football Club, con quien disputa el derbi del Norte de Belfast, una de las mayores rivalidades del fútbol norirlandés. Cuando se fundó el club, se consideró que el nombre debía tener un significado más internacional y se planteó el nombre de Crusaders, en español cruzados, por los caballeros cristianos medievales. Como curiosidad mencionar, que al inicio de su existencia, el club solo pudo disputar partidos amistosos hasta que ingresó en una de las ligas menores locales. Los jugadores fueron obligados a pagar una cuota de dos peniques por partido, antes de que pudieran salir al campo. El primer partido de competición del que existe algún registro existente fue el 10 de diciembre de 1898. Fue en la Alianza del Norte de Belfast contra el Bedford, ganando el Crusaders por 5-2. La dramática retirada de Belfast Celtic por razones hectáreas del fútbol senior norirlandés en 1949, dio lugar a que los Crusaders pudiesen, finalmente, ingresar en la liga irlandesa al inicio de la temporada 1949-50, terminando en un décimo lugar de 12 equipos. Ganaron su primer título senior en 1954 al derrotar al Linfield 2-1 en la final de la Copa Ulster. Los Crusaders ganaron, nuevamente, la Copa Ulster, y la Countian Tramseild dos veces, pero estos éxitos se vieron ensombrecidos por las dos Copas irlandesas ganadas en 1967 y 1968 contra el Glentoran y Linfield, respectivamente. De esta forma, el Crusader se hizo con sus primeros títulos importantes del fútbol norirlandés y, como consecuencia, se garantizó el derecho a disputar competiciones europeas. En la década de 1970, el Crusader se proclamó campeón de Liga de Irlanda del Norte por primera vez en su historia en la temporada 197-73, tras superar en solo un punto a la Arts Football Club. Esto le valió para participar, por primera vez en su historia, en la Copa de Europa. Sin embargo, el Crusaders fue eliminado por el Dinamo Bucuresti tras perder en Belfast 0-1 y ser humillados en Bucarest por 11-0. En la temporada 1-9-7-5-76, el equipo de Sibiu logró su segundo título de Liga al imponerse al Glentoran en la tabla. En la Copa de Europa fue eliminado en primera ronda por el campeón de Europa, el Liverpool. En competiciones europeas solo consiguieron pasar dos veces una eliminatoria. En 2014 a 15 superaron en la Europa League a Lecranas Panebecis de Lituania. Y en el año siguiente, lograron en la Champions League eliminar al Levadia Tallinn de Estonia.